Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 19 de enero la iglesia recuerda a San Mario Fue una figura religiosa quien destacó su fe, asimismo compartió su devoción junto a su esposa Santa Marta, por lo que marcaron sus labores De igual importancia permaneció a la comunidad católica siendo ejemplar entre los discípulos de monasterios romanos También alivió el pecado Santo Mario realizó actos bondadosos dirigidos a los desamparados debido a la obra del bien No obstante se entregó a la vida cristiana por lo que estableció una forma de enseñanza divina al prójimo Simultáneamente el hermano Mario ofreció su vida al ser martirizado Acompañándole su esposa e hijos Nacido de origen persial hacia el siglo IV Bajo la crianza de una familia devota Por ende creó una amistad fuerte con las figuras del Señor En su adquisición de conocimiento místico conoció a su esposa Marta Convirtiéndose en amor mutuo Además permaneció en los grupos de superiores de la iglesia católica Hasta el final de sus días valiosos La historia del santo forma parte de los escritos bíblicos Debido al valor que destacó su misión Continuamente vivió momentos fuertes Que lo hicieron reflexionar Sobre su firmeza en el Señor Abunado a ellos recibió tortura Por parte del emperador Claudio III Junto a sus familiares Así pues Descansaron en el cielo Y fueron beatificados Hoy 19 de enero Es la celebración de numerosos santos bendecidos por Dios En segundo lugar Bostraron compromiso en los actos peadosos con aprecio Sin embargo Recibieron sacrificios debido A la creencia determinada Por consiguiente Los siguientes santos Que hoy se recuerdan San José Sebastián San Germánico Beato Marcelo Espinola Santa Prisca Pidámosle al Señor Que envíe numerosas almas Que donadas al encuentro De la gracia Le puedan servir con fidelidad Free de la mail Al final tout Sobre su respecte A la Amendment Y amor Gracias.